Os presento a Jessica Prada con Barros. Ella es diplomada en enfermería en el 2001 y es especialista en obstetricia y ginecología en el 2007, en La Ocoruña. Ha trabajado como matrona en los últimos 15 años en diferentes hospitales y en lugares de alta o baja intervención. Ha estado en hospitales de Galicia, Castilla León y Madrid, bueno, o en recursos. También ha acompañado a mujeres que le hicieron libremente para ir en casa y ella misma fue una de ellas. Hay que entender que la acompañaron, nos acompañó a sí misma, no tengamos dudas. Nos cuenta que fueron las experiencias más sublimes de su vida personal y profesional. Actualmente trabaja en atención primaria en la Comunidad de Madrid y ha creado y patentado un programa de educación menstrual para adolescentes que se llama Mi Primera Luna o la menstruación. Se reconoce como apasionada y doy fe de ello e incansable, sigo dando de ello. Aprendiz de la vida y en especial del mundo femenino para ser libres en las elecciones de las diferentes etapas que transitan. Ama su profesión y en camino está con la sexología. Yo creo que ya la ama un poco. Ella ha decidido titular su TFM como repercusión del uso de la epistonomía en la sexualidad femenina a posparto a propósito de un caso y ha sido alumna de nuestro máster de serología sanitaria con perspectiva de género. El título de mi trabajo de investigación final de máster es la repercusión de la episiotomía en la sexualidad femenina posparto a propósito de un caso clínico. Bien, he organizado los contenidos de esta exposición en cinco puntos en los que empezaré realizando una introducción del objeto de estudio de la episiotomía y sus efectos sobre la sexualidad femenina, las motivaciones que me llevaron para elegir este tema, la estructura en la que configure mi TFM, las conclusiones personales a las que he llegado de manera general y mis intereses futuros. Vale, comenzando por la introducción, me gustaría empezar explicando lo que es la episiotomía, que es una técnica obstétrica que se realiza sobre el perine femenino, cuya función es ampliar la abertura vaginal para abreviar el parto y acelerar la salida del bebé o feto, que es el nombre que se usa en la terminología científica. Esta técnica produce una afectación del tejido del perine, como se puede observar estas capas en la imagen que acompaña, desde la piel, la mucosa vaginal hasta los músculos superficiales o profundos. Es realizada con una tijera quirúrgica. Bien, esta práctica se extendió en la historia de la obstetricia como una práctica que evitaba desgarros y que los consideraban más perjudiciales para la vida de las mujeres y o personas con vulva. De manera que se convierte en una práctica rutinaria durante el siglo XX, realmente nace ahí ese uso rutinario, es decir, que se usaba en todas las mujeres que parían, especialmente las mujeres primíparas o que parían por primera vez. Y coincide este nacimiento rutinario de la práctica con la institucionalización de los partos, es decir, el abandono del hogar para parir y la vuelta a, bueno, y la entrada en los hospitales. Y además con la mayor participación de los obstetras masculinos en asistencia a la maternidad. Todo esto, bueno, produjo múltiples consecuencias para la salud de las mujeres y o personas con vulva. De hecho, la evidencia científica ya a lo largo de los últimos 30 años ha constatado que esta cirugía obstétrica se está realizando con mucha ligereza sin haber obtenido los beneficios probados en los que se basaban y argumentaban para llevarla a cabo de forma rutinaria. Concretamente y de forma más actual, la guía NICE, ya en el 2007, que es una guía inglesa de referencia mundial en excelencia clínica obstétrica, simplifica las indicaciones de su uso para los casos en que se produzca un parto instrumental y cuando existe una sospecha de compromiso en el bienestar fetal. De manera que todos los argumentos que he encontrado en la literatura científica que investigué, pues recomiendan una práctica de uso restrictivo por las consecuencias que se han encontrado producen la salud de las mujeres como a nivel físico, pues mayor lesión perineal, mayor dolor perineal, debilidad de los músculos del suelo pélvico, mayor pérdida sanguínea, mayor profundidad del tejido del perine que se afecta y problemas incluso en la cicatrización. También se ha visto que tiene consecuencias a nivel emocional por todas estas repercusiones en la esfera física y también en la sexualidad, como pueden ser la dificultad del deseo sexual en el posparto, la alteración en la excitación sexual en el posparto, la presencia de anorgasmia, dispareúñas, etcétera, en las mujeres o personas con vulva que las sufren. De este modo, también hay un análisis de la influencia del género en esta práctica y autoras expertas en la temática de violencia obstétrica, que siguen además una línea discursiva similar a la que promulga la OMS y la ONU, pues consideran que esta práctica médica, cuando se usa de manera rutinaria e indiscriminadamente, pues en vez de estar enfocada hacia la protección de la salud, pues se convertiría más en una intervención tipo ritual del sistema actual que tenemos hegemónico, ¿vale? para la salud, sobre los propios cuerpos de las mujeres. En todo esto nos lleva a reflexionar en que sería una práctica cultural de género ambientado dentro de la cultura patriarcal en la que estamos y podemos observar que para que se pueda, es decir, mantener, bueno, pues se carga o se minimiza el dolor de las mujeres con esta práctica y sus consecuencias, cargando así, pues el valor de la maternidad con la experiencia del sacrificio, que como sabemos es un estereotipo muy acuñado al rol femenino dentro de esta cultura heteropatriarcal. Bueno, también quiero resaltar que el antiguo director de la OMS, Wagner, la definía, esta práctica, la episiotomía, como una forma moderna de la mutilación genital femenina, que entre ambas solo se diferenciaban cuando existía la presencia de una justificación médica para realizarla. De modo que una episiotomía que se realiza de forma rutinaria, no informada y sin justificación evidente clínica, bueno, pues ya se considera una violación de los derechos de la mujer y una forma de violencia de género, acuñado dentro del término más actual como es la violencia obstétrica. Todo esto forma parte de la medicalización de los cuerpos de las mujeres y o personas con vulva que lleva a controlar su sexualidad y por ende a controlar a la individual. Vale, bueno, pues tras esta introducción me voy a adentrar a explicaros un poco las motivaciones que me llevaron a elegir este tema. Bueno, pues quiero resaltar dos puntos. El primero de ellos es que para mí era importante visibilizar que esta problemática sigue en auge en nuestro país, pues contamos con tasas actuales de en torno al 27% en la práctica de la episiotomía y que todavía queda muy alejado del objetivo propuesto por la OMS del 10%. Aunque bueno, desde el año 2000 venimos en España concretamente observando una desaceleración de la práctica por parte de los profesionales. Bueno, de este modo también me gustaría con toda esta información pues facilitar a través del conocimiento científico y resaltando las experiencias reales vividas por las mujeres la importancia pues de tomar conciencia sobre la repercusión de la episiotomía en la sexualidad femenina y avanzar y mejorar pues la asistencia que se le ofrece a estas mujeres tanto en su etapa reproductiva y sexual porque ambas van muy ligadas y se pueden ver afectadas pues por una mala praxis. El segundo motivo pues tiene que ver con mi propia experiencia y vivencia como residente de matrona en formación hace 15 años pues que me atravesaba muy profundamente el tener que someterme a realizar prácticas bueno pues en este caso como la episiotomía sin justificación clínica o médica y bueno pues una parte de que mi rebelión salía por ahí que quiero contribuir a difundirlo desde bueno desde el compartir y desde el conocimiento. Gracias a este trabajo pues he conseguido entender que todas esas prácticas estaban invadidas pues por las raíces patriarcales. Y bueno me gustaría de alguna manera contribuir a que el cambio en la obstetricia pues pues no se frenara, es decir, que continuara avanzando hacia pues acompañamientos más respetuosos y bueno que eso fuera lo normalizado, no lo que de la herencia que vamos trayendo, no que es el trabajar sin usar la evidencia científica. Bien, la estructura que en la que yo configuré mi TFM está basado en la elección personal de entrevistar a una mujer cisgénero, bueno que se llama Lucía, sobre la experiencia que ella vivió a lo largo de sus tres embarazos, partos y pospartos, bueno pues en una longitud de ocho años de su vida y que ella bueno pues me relató tras, al responderme a todas estas preguntas que yo cuestioné de la entrevista cualitativa, pues cómo fueron sus vivencias y la asistencia sanitaria que recibió en cada una de ellas. Bueno, lo desarrollé en el trabajo con la forma literaria del relato biográfico porque me parecía muy importante alzar la voz de Lucía en nombre de las mujeres y ver cómo los resultados que encontré de sus vivencias, qué decía la literatura científica al respecto. Ese fue como mi organización. Lo estructuré en tres bloques, en tres capítulos en función de sus partos y pospartos, vamos. Y bueno, pues estas vivencias me dieron unos resultados que comparé con lo que decía la evidenciación. Este capítulo primero que corresponde al primer parto y posparto acontecido en el año 2004, pues Lucía vivió un parto instrumental usando una ventosa, los profesionales que la asistieron, con una episiotomía que no informaron y que ella tras relatar toda su vivencia, pues podemos aseverar que fue en un entorno impregnado de violencia obstétrica. Me gustaría para que pudierais comprender un poquito de todo el relato, que no lo puedo detallar, que está explicado en el trabajo, que a través de la voz de Lucía determinadas frases que a mí me parecían como muy impactantes y que resumían perfectamente su vivencia. Ella manifestó que en su primer parto sintió que la habían violado, que además todas las prácticas y todo el acompañamiento estaba inundado de cero respeto, ninguna información ni la presencia del consentimiento para llevarle a cabo lo que fuera oportuno. Y a continuación os voy a mostrar los resultados más relevantes que extraje de la relación entre el parto con episiotomía que vive Lucía y su afectación sobre la sexualidad. Bien, pues Lucía manifiesta que experimentó un dolor perineal durante los dos años posparto de esta experiencia, en el que, bueno, de una manera así anecdótica, para que lo entendáis, no podía sentarse de manera cómoda durante mucho tiempo. Que la reanudación de las relaciones sexuales coitocéntricas era la práctica en la que estaba enfocada en ese momento de su vida, pues se produjo a los seis meses de este primer parto instrumental. También tuvo presencia de dispareunia posparto, es decir, en las relaciones coitales que era la base de su sexualidad en ese momento, pues durante también dos años posteriores a este parto. Pude observar que en cuanto a las dificultades sexuales relacionadas con las fases de su respuesta sexual humana, ella presentaba o expresaba que su deseo sexual estuvo inhibido durante los seis primeros meses posparto y que incluso llegó a sentir aversión sexual al contacto con su pareja porque tenía reminiscencias en el contacto con otra persona e incluso flashbacks de la experiencia que vivió, ¿no? con la asistencia que recibió. También expresaba la disminución de la excitación sexual durante dos años posparto, la presencia de la anorgasmia durante los dos años posparto y que su satisfacción sexual la calificó como nula y nefasta durante ese periodo. A mayores también experimentó alteraciones en la fortaleza de su suelo pélvico con la presencia de la incontinencia urinaria durante seis meses posparto. ¿Y qué nos dice la literatura científica al respecto de estos resultados en la experiencia de Lucía? Bueno, pues nos dice de manera resumida y de forma aplastante que el trauma perineal que está provocado por la episiotomía causa mayor probabilidad de tener dificultades sexuales o disfunciones porque así es como lo recoge también la literatura en el posparto tanto como la disminución del nivel de deseo, la disminución de la excitación sexual que la recogen como la ausencia de la lubricación vaginal, la presencia de anorgasmia, dispareunia y menor satisfacción sexual en los seis primeros meses posparto, ¿no? Menciona. Además es que también se pueden observar repercusiones sobre la continencia del suelo pélvico, ¿no? Todo esto está relacionado con el efecto que tiene la episiotomía. Bueno, también me parecía muy importante hacer un segundo subcapítulo dentro de este primer parto en la que relacioné el parto con episiotomía y el entorno en el que ella experimentó su primer parto que era un entorno, como os dije, de violencia obstétrica y está acuñado por unas características que ya recogen todos los informes incluso una tesis doctoral que me gustaría resaltar de la doctora Eva Margarita García que recogen los tips que la caracterizan y en concreto estaría la ausencia de información sobre las intervenciones que realizaban en su cuerpo de manera que no le pedían permiso para las exploraciones vaginales no le informaron de la episiotomía no le explicaron o le dieron opciones antes de realizar una dilatación manual del cérvix, etc. así de forma continuada. También por la presencia de comentarios jocosos y despectivos en la que ella se sintió infantilizada pues comentarios del tipo no te quejes, que no eres una cría, etc. Ella sintió que se le anulaba su voz y su propio poder personal También en este entorno se dieron prácticas que no están recomendadas y se consideran, formarían parte de la violencia obstétrica como la práctica del Christeller que es una presión sobre el fondo uterino la dilatación manual del cérvix y no respetar los ritmos y los tiempos que su cuerpo precisaba para abrirse y poder parir a su bebé Y como os decía pues la episiotomía no le informaron antes de realizársela ni siquiera que la necesitaba o la causa que llevaban a considerar esa práctica Entonces, de todo este análisis general podemos ver que en el caso de Lucía se contemplan varios derechos humanos vulnerados en concreto cinco y serían pues el derecho a la vida en el que pues esta mujer ha tenido una experiencia de un parto medicalizado y patologizado sin tener claro cuál era la necesidad o no de llevarlo a cabo También se ha visto vulnerado el derecho a la integridad personal y esto tiene que ver con que se han realizado prácticas no recomendadas incluso prohibidas a nivel científico y bueno, pues está corriendo el riesgo de sufrir lecciones en su cuerpo sin una justificación Derecho también, otro derecho vulnerado sería el derecho a la libertad y a la autonomía reproductiva y esto tiene que ver, bueno, pues con la capacidad de poder decidir de manera autónoma es decir, no contaban con ella absolutamente para nada de hecho, ella llega a definir en la entrevista como que se sentía un ser inerte en este primer parto en el que todo acontecía sobre ella pero ella no la tenía en cuenta como ser humano Otro de los derechos humanos vulnerados sería el derecho a la información y al consentimiento informado pues que todas las mujeres personas tienen derecho a recibir información en relación a cualquier etapa de su salud y bueno, pues tener la posibilidad de decidir ante sus tratamientos o alternativas y por último y muy importante sería la vulneración del derecho a la protección de la salud que las mujeres tienen derecho a recibir una atención oportuna con altos niveles de salud en este caso Bueno, pues para resumir este primer capítulo me gustaría resaltar que para mí es una de las partes más importantes de mi trabajo la voz de Lucía que lo resume como que en su primer parto ella estaba desarmada Bien, entramos en el segundo capítulo que corresponde al segundo parto y posparto de Lucía acontece en el año 2007 aquí sucede bueno, experimenta un parto vaginal o tóxico que se denomina a nivel científico pero para que lo podáis comprender la terminología sería sin usar ningún instrumental de forma natural y a nivel de suelo pélvico pues experimenta un desgarro natural no está presente la episiotomía ¿Cómo Lucía caracteriza este segundo parto? Bueno, pues lo caracteriza como que fue una vivencia muy disfrutona que su segundo parto fue una terapia de sanación para conectar con su poder femenino que además le ayudaron a sanar un trauma que le generaba pesadillas y que sus ideas de parto fueron respetadas Vale, pues la comparativa que hago entre el desgarro de primer grado que acontece en este segundo parto y su sexualidad decir que un desgarro de primer grado es como la lesión mínima que puede acontecer en un parto y siempre va a ser menor que una episiotomía es decir, la episiotomía en su definición clásica bueno, pues la comparan a nivel técnico con un desgarro de segundo grado para que os podáis enfocar Vale, pues los resultados más relevantes en este caso fue que Lucía manifestó que no tuvo dolor perineal ese desgarro de primer grado no se suturó porque ella lo solicitó y así se le respetó que la reanudación en este posparto de las relaciones sexuales ocurrieron a los tres meses posparto y que ella experimentó mayor satisfacción sexual y las dificultades sexuales en este posparto que pudimos que pude extraer que se me ha ido la pantalla vale pues fue un deseo sexual inhibido durante los tres meses de este posparto a diferencia del anterior que fueron seis meses vale y que ella relacionó con factores externos de crianza como que ella tenía un hijo mayor bueno pues las un hijo mayor que era pequeño vamos las largas noches sin poder dormir por la lactancia materna demanda el cansancio del inicio del posparto etcétera su excitación sexual también manifiesta que estaba ligeramente disminuida coincidiendo durante la etapa de lactancia materna exclusiva y la enorgasmia que ella también experimentó en este caso fue durante tres meses bueno a diferencia de en el anterior parto que habían sido dos años y en este caso bueno pues su experiencia sexual orgásmica la recuperó con masturbación compartida había ya incluido una nueva forma erótica en su vida ella lo resume con una frase para mí que es pues vuelvo a lo mismo muy potente que es que en el segundo parto pues le devolvieron las armas el tercer capítulo ya correspondería al tercer parto y posparto de Lucía hay bueno me he olvidado una cosa voy a retroceder y es que no os he contado el análisis científico de los resultados de Lucía en su desgarro de primer grado y que la evidencia científica nos dice que las mujeres que paren con una lesión mínima o un desgarro de primer grado bueno pues que tienen menos probabilidades de tener dificultades sexuales posparto que tienen es decir menos afectación en las fases de la respuesta sexual humana y se van a sentir más satisfechas en su sexualidad que es un poco viene a corroborar lo que asimismo Lucía me contaba en su entrevista bueno pues en el capítulo tercero ya último de su vivencia con su tercer parto y posparto que aconteció en el año 2011 bueno es muy interesante saber que Lucía decidió parir en casa con la asistencia profesional de una matrona y en esta experiencia pues no tuvo lesión perineal sino que tuvo un periné lo que llamamos en la jerga médica un periné íntegro bueno pues también curiosamente que no es curiosamente sino existe una lógica que en este posparto pues no vivió ninguna dificultad sexual como en los anteriores y que además recuperó su deseo sexual y sus relaciones sexuales en torno a los tres meses posparto y la satisfacción sexual que ella lo califica en este posparto que era total incluso potenciada porque descubrió la masturbación individual de hecho bueno pues ella resume este posparto como que desplegó sus armas a mí me gustaría resaltar pues la evolución que tuvo Lucía a través de sus partos y pospartos en conexión con su sexualidad es que ella comenzó un primer parto en el que había más desconexión corporal con un enfoque de sus prácticas sexuales coitocéntricas y que recordamos esa frase lapidaria en la que ella se sentía desarmada conforme en su segundo parto su vivencia fue más positiva sintió volver a recuperar su poder femenino que descubrió bueno pues un erotismo más encaminado a otro tipo de prácticas como la masturbación compartida y finalizado ya en este tercer parto sintiendo que desplegaba esas armas que había retomado y descubriendo su poder personal a través del autoerotismo con su propia masturbación vale para llegar ya al final bueno pues deciros que las conclusiones personales como más relevantes para compartiros es que bueno gracias a este trabajo de investigación bueno pues he podido comprender lo que os decía que el patriarcado tiene una influencia muy extensiva y también se ha colado dentro de la medicina obstétrica bueno pues llevando a cabo prácticas que tienen un tinte de género que no están reconocidas por la evidencia científica y que tienen un enfoque para oprimir la vida reproductiva y sexual de las mujeres y personas con vulva otra conclusión importante es que bueno he recogido un montón de argumentos no sólo de las vivencias reales de una mujer sino también en los textos científicos la importancia de justificar que esta práctica debemos reforzar su uso restrictivo y que se individualice en función de los criterios bueno pues que nombré anteriormente que la guía NICE recomendaba es decir no de manera como históricamente se estaba realizando de forma rutinaria y también decir por último que bueno para mí es muy importante a nivel personal y mirando hacia un futuro pues que mi asistencia profesional en el posparto tenga como base central el asesoramiento sexológico para que las mujeres bueno pues tengan una asistencia profesional de calidad y puedan disfrutar de una vida sexual plena y positiva porque se lo merecen interesante un saludo bien y y Gracias por ver el video.